Luego del receso, el notario continuó con el siguiente paso, la audiencia de conciliación, cuyo objetivo es saber si los solicitantes cambian de parecer. Pero este caso no es la excepción. ¿Sabes qué? Yo luché por mi matrimonio a 29 años. Lo luché hasta el final. Ya no se pudo. Hay muchas razones de una separación, de una ruptura, infidelidades, falta de comprensión, falta de amor. ¿Qué pasó en tu caso? No, para nada, para nada. De que yo sepa que Gustavo me haya sido infiel, para nada. Nunca. Días antes de Facebook, el músico publicó una reflexión a manera de consejo. Mencionó que las mujeres vienen con tres cualidades, belleza espiritual, belleza intelectual y belleza física. Y sería un error elegir a una fémina por su belleza física. Porque cuando se llega viejo y no puedas cumplir como hombre, ella seguirá con otro. Se mal interpretó. Porque lo que yo estoy diciendo es lo que he dicho toda la vida. Que yo busco una mujer de corazón, de belleza espiritual y belleza intelectual. Eso lo he dicho. Está en una canción. Eso fue lo que dije. Terminada la audiencia, firmaron los documentos donde plasmaron, por última vez, su deseo de alejarse en paz. Gustavo, bueno, ¿qué sentiste ya al firmar el acta de divorcio? Este, muchas cosas, pues, obviamente, pues. Ya tranquilidad. Hice lo que debía de ser como varón, como esposo, como hombre, como todo. Y ya. Todo principio tiene su final. Todo su final tiene su principio. El músico le dio la mano. Y también le deseó lo mejor. En esas últimas palabras, le clavó la mirada. Pero, Silvana, siempre se mostró dulce y decidida. Claro que duele. Duele porque son 29 años. No es uno o dos años, son 29 años. ¿Algo que quieras decirle a Gustavo antes de que se vaya? Que le estoy pidiendo adiós todos los días porque vuelva la calma. Porque en todo lo que le emprendan, en todo lo que le emprendan le vaya muy bien. Y le va a ir bien porque él es el mejor guitarrista del país. ¿Se podrían dar un abrazo? ¿Es posible eso? Ya que siempre los hemos visto juntos. No, no. Yo creo que ya ahorita no. 29 años viviendo bajo el mismo techo. 29 años donde se juraron amor eterno. 29 años que esperemos sean un bonito recuerdo. Por el bien de ambos y el de su hija menor. Amar Pacheco, virreina de Guayaquile. Año 2015. ¿Cómo esto terminó? ¿Aún amos a Gustavo Pacheco? Es el hombre a quien he amado. ¿Te vas a ir de la casa? No es que me voy a ir. Me están hablando como que me están botando. No, no. Estábamos hablando con Silvana y ella hablaba de que te vas a ir de la casa. Ya salgo de la casa. Un departamento que mi hija me ayudó a buscar. Y ella ha estado ayudando a buscar. Pero nunca se lo encontró. Ella lo encontró. Mauricio Altemirán. De boca en boca. Y ella ha estado ayudando a buscar 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 a